¿Dijiste que ya no vas a entrar a la habitación del tiempo? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Ya no puedes soportar un día más en esa habitación? ¿Cuál es el problema? Allá adentro sientes el cuerpo muy pesado, sin hacer nada. Es verdaderamente molesto. Así no podríamos descansar a gusto en los días que nos quedan. Vaya, vaya. El señor Kakaroto se dio cuenta de que es una habitación muy incómoda y al parecer no le agradó. Es incómoda, pero no tiene caso seguir entrenando más si vamos a obtener los mismos resultados. No hay que obsesionarnos tanto. Aunque no quiero que lo tomen como una queja, ni tampoco les estoy diciendo que no entren a esa habitación. Se ve que todavía pueden volverse un poco más fuertes. ¿Qué dijiste? ¡Eres un insulente! Ese comentario que acabas de hacer me pareció algo imprudente. ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí, soy más fuerte que tú. ¿Qué?